Ay, cómo me duele estar despierto No poder cantar, cómo expresarte Sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad, del sueño que llevo en el alma De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado Y las lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, pues él me curará Tomará entre sus brazos Cada herida sanará la herramienta del maestro Mi alma debe restaurar, amartigo en mano Y mucho fuego, aunque me duele, ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, aquí Ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma Aquí está, al taller del maestro En aquellos días que hizo frío El sol no apareció cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está Para qué decirte que te amo Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el restaurará Amar tío en mano Y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento En la decisión En la decisión En la decisión En la decisión Al taller del maestro vengo Allí Ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma Aquí está Al taller del maestro No importa el tiempo No importa el tiempo Que allí he de estar Aquí estoy Carpintero Al taller del maestro Al taller del maestro Al taller del maestro Oně Al taller del maestro enzyme Cualquier Al taller del maestro Sobít ¡Gracias!